El éxito de la visita del Presidente Santos a Brasil en un excelente ambiente con la firma de acuerdos de cooperación múltiples abre una ventaja de oportunidad muy interesante para que Colombia se involucre de manera muy activa en UNASUR y ayude a revitalizar esta organización que ha estado tan afectada por problemas de diversa índole. Es de cierta manera comprensible que en un principio cuando la organización se inició Colombia hubiera tenido algunas reservas, reservas por ejemplo frente a las intenciones de otros miembros de la organización quienes tal vez intentaron hacer de ella un foro para expresar de manera bastante vocal y bastante ruidosa en algunos casos algunas de sus tesis acerca de lo que debería ser la configuración política de la región. Sin embargo, quien examine las normas que rigen la UNASUR, en particular el Tratado Constitutivo de UNASUR, podrá darse cuenta de que hay suficientes garantías de que ningún país, por más que lo quisiera, podría llegar a ejercer una posición hegemónica sobre UNASUR. En particular está la regla del consenso, es decir que todas las decisiones deben tomarse por consenso y otras normas que le permiten a los países tener un cierto control sobre el modo como se ejecutan las políticas decididas en UNASUR. Habiendo pasado entonces esa fase de temores iniciales, temores que también tuvieron otros países, ahora se abre una ventana muy importante de oportunidad para que Colombia ayude a UNASUR a convertirse en lo que desde el principio se ha querido que sea, es decir, una organización útil para los países de la región de varias maneras, útil para el desarrollo de algunas de sus políticas, en particular la más avanzada que es la de seguridad y defensa por el Consejo Suramericano de Seguridad y Defensa, útil en cooperación en otras políticas en materia económica, social, tecnológica, muy importante de infraestructura para conectar nuestra región. Bueno, algunas personas han tenido temores frente a la posibilidad de que Brasil trate de ejercer una posición hegemónica o incluso tenga intenciones imperialistas en el marco de UNASUR, es un temor que han expresado en diversas ocasiones algunas personas. Frente a eso hay que distinguir dos hechos, la realidad y las intenciones que pueda tener Brasil. La realidad de Brasil es la de un liderazgo dado por hechos que son incontestables, su tamaño, su población, su gran economía, lo convierten en un líder de la región cuyo papel sería absolutamente necio desconocer, pero de ahí, de esas realidades no se puede inferir que Brasil tenga intenciones imperialistas. Nunca esas intenciones han sido parte de la agenda de relaciones exteriores de Brasil, nunca han sido parte de las doctrinas que han informado esa agenda y por el contrario, en esas doctrinas ha aparecido de manera consistente el concepto de cooperación y el concepto de integración suramericana. Colombia debería convertirse en un actor constructivo, en un actor que ayude a avanzar en el proceso de lograr los objetivos de esta organización, los cuales vienen además justificados por factores geopolíticos de orden mundial. En el evento casi inexorable de un gradual equilibrio de la influencia de Estados Unidos y de su papel geopolítico en el mundo, es muy importante que nuestra región pueda organizarse de manera coordinada, de manera conjunta, para enfrentar amenazas que no son comunes a todos, criminalidad organizada, narcotráfico, desigualdades económicas, subdesarrollo, en fin, es una gran oportunidad entonces para que Colombia se involucre muy activamente y ayude en el proceso de impulso de una escuela.